Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo en Los Ángeles la madrugada del sábado. Este fue al menos el sexto tiroteo masivo en California este mes. El sargento Frank Preciado del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el tiroteo ocurrió poco después de las dos y media de la mañana en Beverly Crest, un barrio exclusivo de Los Ángeles. De las siete personas que recibieron disparos, cuatro estaban afuera de una residencia, mientras que los otros tres muertos iban en un vehículo. Hasta el momento no se conocen las identidades, ya que no fueron reveladas, según informó la policía. Los heridos fueron trasladados a un hospital y se encuentran en estado crítico. Preciado dijo que no tenía información sobre lo que condujo al tiroteo o si ocurrió en una residencia. No está claro si el sospechoso o los sospechosos están bajo custodia. El tiroteo de este sábado por la mañana se sumó a una masacre en un salón de baile en un suburbio de Los Ángeles la semana pasada que dejó 11 muertos y 9 heridos. Además, otros dos tiroteos en granjas de Half Moon Bay que dejaron 7 muertos y un herido. Los asesinatos han asestado un duro golpe al estado, que tiene algunas de las leyes de arma de fuego más estrictas del país y las tasas más bajas de muertes por armas de fuego. El 2022 fue el tercer año consecutivo en Estados Unidos que se registraron más de 600 tiroteos masivos en los que al menos cuatro personas murieron o resultaron heridas, según el archivo de violencia armada. Informó para ITV Noticias, Steven Anzora. Informó para ITV Noticias, Steven Anzora.